Los Reyes Magos están ya preparando la noche más especial del año y ya queda muy poquito para que llegue, así que son muchos los pajes que en estas últimas horas apuran para que no falte nada bajo el árbol o el Belén. Vamos mucha gente a última hora, ¿no? Es decir, también es cierto que también llegan cosas a última hora. Y aunque son magos, tienen muy en cuenta el presupuesto y sobre todo la subida de precios de los juguetes, que este año se está anotando, además de los emisarios que optan por pedir por internet o comprar los regalos cuerdeceuta. No hay ningún ambiente de Navidad en los comercios, vamos. Es una situación mucho más floja que otros años, se va anotando también la subida de precios de los juguetes porque todo ha subido, es decir, y el juguete ha subido entre un 20 y un 30% más, con lo cual todo se nota y siempre cuesta un poquito más. Pero como te voy a decir, la magia siempre está y se hace todo lo que sea posible. Pero al final, sea como sea, utilizan su magia para que se cumplan los deseos de los más pequeños, sobre todo de los que han sido muy buenos durante el año. ¿Y qué es lo que más piden? La que este año ha sido un poco general, ¿no? Ha sido línea, por ejemplo, la línea de fútbol, en el momento que, bueno, pues se subieron en las redes, duraban muy poco, también han sido, bueno, la línea de funko, anime como siempre, temas de líneas muy infantiles, la línea de blue, que mucha gente sabe de lo que estoy hablando, pues bueno, son juguetes que han sido muy perdidos en cartas de reyes. Tampoco podemos olvidar los clásicos. Sí, juguetes clásicos, hay yo-yo, hay trompo, canicas, sí. Siempre se siguen pidiendo y siempre se siguen agotando. Los juegos de toda la vida siguen siendo los protagonistas de estas fiestas. Cosas de manualidades, hay juegos de mesa, vehículos, preguntas mucho, cocinitas todos los años, casitas de muñecas... Pues ya sabemos cuáles son los juguetes que más aparecen en las cartas a los reyes magos de los niños de Ceuta, pero nosotros también hemos querido hacerla nuestra y vamos a echarla en el buzón, esperando que los reyes nos concedan nuestros mejores deseos.